¡Familia! Pero es la moda a todo lo que da. A todo lo que da. Explíquenme desde Agarro y Dijo. Coachella 2017 resultó ser un madrazo. Sí, en realidad, bueno, es un festival que ha marcado muchos precedentes. Por lo mismo, están muy de moda los festivales de día. ¿Sabes? Es como una experiencia, digamos, que no es nada más ir a un concierto, sino es una experiencia vivencial en donde vas a varios conciertos, vas a comer, vas a tomar, vas a bailar, a convivir con amigos. En México tenemos muchos festivales de día. Por ejemplo, cuando tuvimos ceremonia, que tuvieron por ahí un incidente y lo repusieron al siguiente día con Bjork. También está el Capital Corona. Ahora se va a hacer uno en Valle de Bravo, que se va a llamar Festival Bravo. Y hay varios, hay como cinco festivales en México que son muy importantes. Y justo lo que queremos platicar es de la moda, lo que se tiene uno que poner y lo que tiene uno que usar para ir a este tipo de conciertos. Está relajado bien, pero pues tiene un código de vestimenta, lo cual no está mal porque también es parte de la diversión, aunque la música es para todos. La música es la que conecta a la gente, al mundo, al universo y sobre todo las edades. Porque también, no sé si te pasa ahorita con tus hijos, pero por ejemplo, disfrutamos de la misma música. La música ya está tan desarrollada en redes sociales, la vemos tanto, hay tantos conciertos por todas partes, que en realidad ya es un código también en donde conectamos con nuestros hijos. Y precisamente vimos en Coachella un video que nos tocó el corazón, nos encantó, queremos compartirlo con ustedes. Es un papá que tiene a su hijo en la noche, en sus hombros, y están viendo el concierto, están aplaudiendo. Tienes que ver cómo baila él, porque es increíble. Y sobre todo es esta conexión. Pero el niño se robó, o sea, se viralizó el video. Claro, por supuesto. Como dice Óscar, es que ya todos compartimos la música con nuestros hijos y qué mejor que verlo con ellos. Así es que bueno, vamos a ver este video porque nos encantó, hay que compartirlo. ¡Qué cosa! Oye, aparte el niño estaba todo lo que da. Pero aparte es lo que digo, o sea, ese niño va para DJ que vuela. Se sabía la canción completa, todo el mundo alrededor del papá empezó a grabar al niño, empezó a subir a redes el video, porque la verdad que, bueno, cautivó a todo el mundo en Coachella. Oye, Pau, pero es todo un evento, porque yo sigo a muchas blogueras en Instagram y todas estaban en Coachella, todas enseñaban su ropa. ¿Enseñaban su cuerpo? ¿Enseñaban su ropa? Pero, por ejemplo, en Los Ángeles, en todas las tiendas estaba Coachella Style. O sea, todas las tiendas tenían todo el look de Coachella. Exacto. Es todo un look como hippie chic, pero... Exactamente, ese es el código, es hippie chic. Es la descripción exacta, es hippie chic. Y bueno, ya es todo un estilo que exactamente ha explotado en redes sociales y gracias a eso, ahora es el restaurante, ahora que estuviste en Los Ángeles, ¿no? Hacen el menú Coachella, vas al súper y ponen toda la comida estilo Coachella. Entonces, ya es todo un estilo de vida que va alrededor de la gente que está en Los Ángeles o cerca de Indio, California, que es lo que viven, ¿no? Es un estilo de vida Coachella y son dos fines de semana. Y quiero enseñarles que el fin de semana que acaba de terminar, Lady Gaga tuvo un concierto increíble, lo tuvo dos fines de semana, pero ella presentó esta canción que estamos oyendo que se llama The Cure, es su último sencillo. Su último sencillo, está increíble. ¿Ahí en Coachella? En Coachella. Exacto. Bueno, aparte les platico el chisme, porque la que iba a cantar era Beyoncé, pero resulta que canceló porque está embarazada, ya no podía cantar con el embarazo. Entonces, le ofrecieron a Lady Gaga, que si lo quería hacer ella, por supuesto que no se sintió plato de segunda mesa, dijo, vámonos, e hizo un gran concierto. Y eso es lo importante, Coachella, que realmente hay grandes músicos y ahorita les tenemos una sorpresa de una banda mexicana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, este fin de semana que pasó también estuvo DJ Snake, que bueno, con esta canción que nos encanta a todos. Está hermosísimo DJ Snake. DJ Snake es famosísimo. Ah, ok. Y Martin Garrix, que también repitió su mismo set list los dos fines de semana, y bueno, pues Oscar nos va a contar del primer fin de semana lo que pasó. Y bueno, es que aparte se repiten porque hay mucha gente que quiere ir, ¿no?, los dos fines de semana. Perdón, mi incultura, ¿cuánto dura? Pues estás toda la tarde, estás en la tarde y en la noche. Es que son dos fines de semana, es una semana como eso. Son dos fines de semana. Una semana, pero solamente hay conciertos durante el fin de semana. Y en la semana la gente está ahí, hay fiestas y hay eventos, pero conciertos nada más, el primero y el segundo fin de semana. Muy bien. Sí, pero el chiste básicamente es ir eso, o sea, disfrutar música, conciertos, a conocer muchas bandas que uno no conoce, que por aquí, Paula, les tiene una sorpresa, porque hay una banda mexicana, que la verdad la gente no sabía que iba a estar allá, no estaba en el mapa, pero de repente apareció una banda mexicana. Ahí tocando. Está increíble. Sí, 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 pero un gran concierto. Y es una banda que está haciendo muchísimo ruido en Estados Unidos. Es el único grupo, la única banda mexicana que tocó en Coachella, que se llama Los Blenders, y ellos son de aquí, de la Ciudad de México, y tal cual empezaron en el garage de su casa, como muchas bandas empiezan, y de repente empezaron a hacer ruido, alguien los escuchó, que un conocido de un conocido de un conocido podía conectarlos con alguien de Coachella, y pues, orgullosamente mexicanos tocaron, y fue un exitazo a la gente, le encantó en redes sociales, fue, bueno, un escándalo Los Blenders. Un escandalazo. Y bueno, también van muchos famosos, porque a la gente que le gusta la música y le gusta la moda, están presentes, así que vamos a ver estas imágenes de cuáles fueron los famosos que estuvieron presentes, como Kirsten Stewart, que me encanta parte el look con el que fue, se ve increíble, pelona, con el pelo, pues ahora sí que casi transparente, porque es blanco, blanco, blanco. Y bueno, vimos el gran romance de Selena Gomez con The Weeknd, vimos a las Jenner, a Kendall Jenner, a Kylie Jenner, y esta foto que sorprendió a todo mundo de Gucci, ¿quién es? Adivinen. Es Rihanna. ¿Rihanna? ¿Qué tal? Bueno, pues, este look de Gucci se presentó en la temporada pasada, y escandalizó en todas las pasarelas en redes sociales, y ahora Rihanna fue la primera atrevida que dijo, yo me lo pongo, y bueno, ¿qué tal? A ver, ¿ustedes qué les parece? pero se pueden comer. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque aparte, bueno, pues es Rihanna, aparte de verla así como disfrazada y escondida, está muy divertido. Y bueno, también les quiero platicar que aprovechan los grandes diseñadores para hacer fiestas, por ejemplo, Jeremy Scott, que está muy conectado a la música, que es como siempre quien viste, por ejemplo, a las celebridades para sus conciertos, es el quien hizo el Super Bowl con Katy Perry, pues aprovechó, aprovechó, aprovechó para hacer la fiesta de Moschino, y quedó increíble, porque están ahí ya todos los celebrities, y todo se trata de música y bailar, ¿no? Ay, ¿para qué no nos invitaron, oigan? Vamos, pues el próximo año vamos juntos. Vamos el próximo año. También quienes estuvieron presentes, hicieron una super fiesta, fueron las angelitas de Victoria's Secret, todas las marcas aprovechan este escándalo de Coachella para presentar colecciones nuevas, hacer fotos, y bueno, pues en redes sociales pueden ver todas estas fotos. Y tenemos también nada más que cosa. Sí, pero aparte con ese cuerpazo, con ese cuerpazo, pues ya todas casi, casi medio encueradas. No, bueno. Y bueno, lo que queremos platicarles justo son los looks, ¿no? Bueno, que ha puesto de moda Coachella, pero son los looks que hay que utilizar para los conciertos que hay. También hay uno aquí en las playas, el de Onda Linda, que está en Canelles. De verdad que hay que aprovechar esos conciertos también en México. El de Trópico, también en Acapulco. Trópico en Acapulco. No hay que esperarnos, Pau, el próximo año Coachella, vamos a los festivales de música que hay en México, y hay que disfrutar juntos. Y bueno, como verán... ¿A dónde más podemos ir vestidas así? A estos, a los que se hacen en México. Pero nada más a música, podemos ir a un antro. por supuesto, un antro, un antro en la playa, por supuesto que se puede. Ustedes vienen muy Coachella, a ver, ustedes vienen muy Coachella. ¿Coachella? Vienes muy Coachella. Pues no vengo a Coachella, pero... Mira, es mucho el crop top, todo lo que sea como western. Andas bien. ¿Quién quiere quitar? Anda bien golosa. ¿Quieren ver bien o no? No, no entendieron el formato, Pau. También es muy importante el maquillaje y el pelo. Eso es muy importante. el maquillaje fue muy... Sí, sombreros. Fue muy divertido este año en Coachella el maquillaje. La gente se atrevió, todo lo que está pasando en redes sociales lo están haciendo. Se pegaban cositas. Exacto, se ponen estrellitas al lado de los ojos. Las trenzas. Las trenzas, con diferentes estambres, o hilos de colores. Entonces, bueno, pues ahora que hay todos estos festivales en México, y lógicamente los lentes también porque hace mucho sol. Así es que los lentes también son el accesorio favorito de Coachella. Y este es el accesorio que estamos utilizando nosotros el día de hoy, los tres. Quiero decirles que este es sobre la campaña Tie Together, que se inició en Fashion Week Nueva York, y ahora se inició ayer en Fashion Week México. Es por la inclusión, solidaridad, unión, y para que todos estemos unidos. La moda es para todos. Nada que dades tallas, que si uno está más grande, que si uno está más chico, que si uno está más alto. La moda es para todos. Hay que disfrutarlas y todos estar juntos con Tie Together. Los invitamos. Los invitamos a que se tomen fotos con sus looks, usando un paliacate blanco con negro en el hashtag Tie Together, y sean parte de esta iniciativa de inclusión increíble. Oigan, hermanitos Madrazo, muchísimas gracias. A ti, mi amor. Gracias por iluminarnos en este tema de la moda. Miren, aquí está la campaña de Tie Together. ¡Ay, mira! Qué guapos los hermanitos Madrazo. Pues ya saben, apoyemos a esto. Pónganse su paliacate en qué madrazo. Gracias. Vamos con Mau. Mau, ¿qué nos tienes? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!